Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, estamos con David Ramírez, estábamos hablando sobre el tema de los vertidos residuales. Vamos a hablar de las microalgas, que es el tema estrella de este verano. En un principio se dijo que eran perjudiciales para nuestra salud, lo último que se ha dicho la semana pasada fue todo lo contrario. ¿Usted qué opina al respecto? Vamos a ver, esta bacteria en particular, Tricodesmium, una bacteria filamentosa, y está presente en el mar. Como están presentes trillones y trillones de bacterias en el mar. Lo que humildemente sé, en equilibrio de agua en particular, como puede ser en agua residual para degradar o como puede ser en cualquier tipo de agua, es que siempre tiene que haber un equilibrio, unos componentes que hagan que esas colonias de bacterias no se descontrolen. ¿Qué ocurre con esta bacteria en particular? Que han habido condicionantes que le han hecho multiplicarse. Hablamos antes un poco de cambio climático, entendemos que el aumento de la temperatura, ya no solo homoférica del ambiente, sino la temperatura del mar, que sube considerablemente, tengo un dato de nuestro compañero Eugenio Fraile, es una eminencia en el cambio climático, y él dice de 0,36 cada 10 años. Y creo que él dice que se acelerará en casi un 50% de aquí a 25 años. Por lo tanto, no sé en cuántos grados, ya grados, no décimas, sino grados nos podemos poner. Esta bacteria en particular, lo que han encontrado en el mar, en verano, ha sido varias, varias cosas. Entre ellas la temperatura. La temperatura del mar ha subido muchísimo. Ellas también, lo que han hecho, han encontrado mayor número de nutrientes. No vamos a hablar del tema de los vertidos de aguas residuales, porque habría que estar in situ ahí en el proceso catalizador de una bacteria para ver si realmente se está nutriendo de un agua residual o no. Vamos a hablar de nutrientes, ¿de acuerdo? Esas bacterias lo que han hecho es tener más nutrientes, tener más temperatura, muy importante la temperatura, y estratificarse, subir un poquito más hacia la superficie, con lo cual la luz del sol les impacta con más concentración. ¿Eso qué significa? Es decir, que tiene todo lo que necesita cualquier bacteria para reproducirse. Y que ha ocurrido que se ha reproducido masivamente, y ha sido visible porque han estado en estratos más superficiales. ¿A que el origen es un compendio al final de cambio climático? Por supuesto. ¿Y lo que tienen para alimentarse sin tacharlo de vertidos? Yo no puedo tacharlo de nada, porque sé que en otros lugares del planeta ocurre este fenómeno de manera normal, es decir, ocurre de manera normal, porque en ese mar se dan una serie de condiciones, esos mares se dan una serie de condiciones y ocurren más. Aquí no había ocurrido nunca y por eso no nos alarmamos más, ¿verdad? Pero eso también es un indicativo de lo que hablamos antes, un indicativo de que está subiendo la temperatura, está habiendo un cambio climático, aunque no lo queramos, y todo tipo de vida, todo tipo de vida se va a ver afectada, no solo esta bacteria en particular, Triscodium, sino toda la vida en general. Incluso los insectos se ven influenciados por estos cambios de temperatura, humedad y muchísimas cosas. Al final estamos en un ecosistema, un ecosistema. Deberíamos estar todos un poco más en equilibrio, desde que nos mueven un poco, como ha sido esta bacteria, desde que nos mueven un poco, nos dan más caldo de cultivo, más temperatura, ¿verdad? Nos dan más nutrientes. Luego terminan muriendo, también es verdad. Es decir, estas bacterias cuando han estado en superficie, después tienen un estrés oxidativo, oxidativo, por supuesto también en lumínico, y mueren, se quedan en forma de sólido. También hay degradación, es decir, su descomposición también da lugar a otras cosas, pero básicamente es un sólido flotando. Y desde mi punto de vista, por lo que he estudiado sobre ella, no creo que sea una bacteria tóxica o perjudicial para la salud de las personas. Otra cosa sería si ahí donde están proliferando, cogiese 3.000 unidades de forma de colonia por mililitro y me pusiera a beber como un loco. Seguramente entonces sí, porque nosotros estamos llenos de bacterias por dentro. Nosotros somos un macroorganismo y dentro nuestro hay una infinidad de bacterias, ¿no? Tenemos bacterias en muchos sitios, desde la boca hasta el estómago, el colon. Es decir, hacen falta para que nosotros funcionemos. Ese equilibrio cuando ocurre es perfecto. Y si nosotros ingresamos externas, bacterias externas y desconocidas, a lo mejor no es perjudicial para la salud, pero a lo mejor no te liga de una diarrea. Es decir, ¿hasta qué punto? No lo sabemos. Creo que no hay estudios relevantes como para pensar que son tóxicas. Yo particularmente no lo creo. Creo que simplemente, vuelvo y repito, han proliferado más por estas condiciones en particular. Se están dejando ver más ahora. Creo que no se van a ser las únicas que se van a dejar ver. Hay muchas que van a proliferar. Con la subida de temperatura, muchas bacterias de mucho tipo y otros microorganismos, digamos, que están más contentos para su reproducción. Por ejemplo, la legionela, por ejemplo, la legionela se produce en qué ámbito de temperatura. En esa que es idóneo para la reproducción, ¿verdad? A cero grados, no. Y a 80 tampoco, que es el choque térmico que se le da a las instalaciones, ¿verdad? Por encima de 80, para que esa legionela desaparezca. Pero ese cultivo perfecto, que es más o menos nuestra temperatura, para ellas es lo mejor. No hablamos de vertidos en el mar, pero, por ejemplo, sí quería hacerte la siguiente pregunta. En estos días hemos visto a Fernando Clavijo, el presidente del gobierno canario, que afirmaba que el 99% de las aguas que se vierten al mar son sin depurar. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Porque de ser así es un gran problema. Tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. Vuelvo y repito lo que comentaba antes. Creo que se está haciendo, creo que se están dando pasos, se llevan dando pasos ya anteriormente. Creo que muchas de las ocasiones es por partidas económicas. Creo que muchas veces es por muchas cosas que no entendemos. Incluso yo no entiendo. O sea, tengo que ir a preguntar a una administración para que me diga, es que David, es que date cuenta, que esto hay que meterlo en una partida, y luego esta partida ya no es para ahora, es para el año que viene. Cosas que a lo mejor no entiende la gente de la calle, ¿verdad? A no ser que se aprueben unos presupuestos con urgencia porque ya las costas canarias están infectadas y nos quedamos sin turismo y nos vemos en las plataneras otra vez. Porque no pasa nada. Pero bueno, es decir, si vivimos del turismo hay que cuidarlo. Como dijimos antes. Y creo que las administraciones están dando pasos bastante firmes como te he dicho antes, nosotros colaboramos con diferentes gestoras de agua. Hemos colaborado con alguna administración de agua. Y creo que se pueden hacer muchas cosas. Semecan Servicios Environmentales Canarios puede aportar mucho. De hecho, ya estamos haciendo cositas. El tratamiento de agua residual previo vertido con unas reducciones de un 40 y hasta un 80%. Muy importante. Eso poquito, poquito, poquito es una repercusión a largo plazo. Tenemos ahora mismo a insertar más soluciones para alcanzar más por ciento todavía de reducción de ese vertido. Iremos insertándolo poquito a poco. Y en fin, ahora lo que nos queda es cogernos de la mano de administraciones, autoridades y demás y solucionarlo. Porque tenemos la capacidad, la capacidad técnica, la capacidad de instalación, la capacidad del mantenimiento, la capacidad de distribución de nuestras distribuidoras. Tenemos todo para hacerlo. Y yo creo que un 100% que el año que viene va a ser bastante bueno en la corrección de vertidos. Por supuesto, los servicios medioambientales vamos a poner todo en nuestra parte. Espero que muchas empresas que conozco también se unan. En fin, ingenierías y todo tipo de ingenierías hidráulicas, empresas de Tenerife y de aquí que conocemos, que estamos todos buscando lo mismo. Ya no solo porque es un negocio, porque las empresas vivimos de esto, sino porque además cuidamos el medioambiente. Hemos hablado de la pesadilla, lo bautizo así, pesadilla de la contaminación en el agua y la contaminación en el aire, que es el generador de ozono. Te iba a preguntar que en qué consiste un generador de ozono, pero mejor que nos hagas la prueba. ¿Cómo funciona? Yo lo voy a nombrar rápidamente, creo que lo comenté algo antes, pero este equipo en particular es un generador de ozono doméstico comercial, se llama. Lo que hace es coger aire con una rendija, un pequeño compresor que está dentro, ese aire lo coge y lo impulsa a una lámpara de alta tensión, separa los altos módulos de oxígeno de este 21% que todavía no nos cobran. Ese 21% lo pasamos por la lámpara y generamos O3. ¿O3 qué es? O3 triatómica, ¿vale? Ozono es el más poderoso desinfectante y dorante de la naturaleza. Eso tenemos que meternos en la cabeza. Hay mucha gente que dice ¡Ay, pero es peligroso! ¿Qué me han dicho? Siempre digo lo mismo. ¿Y el cloro? Hombre, es peligroso cuando no sabemos manipularlo, cuando no tenemos asesoramiento, cuando no tenemos una empresa como Sonosystem que además de fabricante está certificada por la EUOTA, la EUOTA es la organización europea de fabricantes de ozono que ha regulado la venta de ozono en Europa. Ya cualquiera no puede vender ozono porque el ozono es peligroso. Claro. Si Sonosystem está dentro de la uota y yo soy distribuidor y conozco y he ido a los cursos, yo puedo darle al usuario toda la seguridad con telecontrol, con medidor de ozono en continuo, con medidor de ozono disuelto, con tasas. Incluso estos que no tienen nada de eso, nosotros vamos con nuestro portátil y medimos tasas en cuanto a tiempo y hacemos que ese tratamiento sea seguro. Igual que el cloro. Aquí yo puedo poner tres gotas de cloro y me lo veo y no pasa nada. Incluso desinfecto el agua y es genial. Ahora pongo 40 gotas de cloro y me hago una uza en el estómago. Entonces, es decir, todo es la información, todo es el asesoramiento y el saber lo que tienes en la mano. Vamos a verlo. Vamos a probarlo, por favor. Sí, vamos a verlo. Yo creo que una demostración dice una palabra. ¿Cómo es? ¿Una imagen? Una imagen vale más que mil palabras. Vale más que mil palabras. Vamos a poner el equipo por aquí y a ver si llega aquí a enchufar esto. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito sobre este equipo. Este equipo es un generador de ozono G100. Genera 100 miligramos a la hora de ese compuesto llamado ozono. Se puede aplicar tanto en el aire como en el agua que lo vamos a ver ahora. No sé si te llega cierto... Sí, sí. Además, casi nada más enchufarlo lo he notado. Cuéntales a las personas que nos están viendo qué olor. Dicen, uno a quirófano, otro a desinfectante, otro a... Pues realmente el olor es un poco como amargo, diría yo. Pero se nota que es algo como más limpio, no sé. Más limpio, desinfectante. Todo el mundo dice que huele a desinfectante, ¿no? Sí. Es importante, pues este desinfectante deodorante se está generando aquí con nada más que este aire que es gratis. Entonces, entendemos que esto es una solución ecosostenible, sin químicos, sin residuales, sin garrafas, sin consumibles, sin compras, sin almacenamiento, sin todo eso que deberíamos de empezar a insertar en muchos sitios y es nuestra tarea y lo estamos haciendo bastante bien, creo yo, en todas las Islas Canarias. Y este equipo en particular, como hemos dicho, podemos tratar el aire pero a nivel desinfección, por ejemplo, tenemos algunos equipos en clínicas veterinarias, en quirófanos de clínica veterinaria tenemos equipos porque ellos quieren un ambiente aséptico, libre de patógenos para cuando van a intervenir a los animales. O sea que incluso en los quirófanos para personas también sería estupendo. También, de hecho, ya tenemos acercamientos en diferentes hospitales de aquí para ya no solo tratar los quirófanos, por supuesto, a nivel desinfección, sino otras ramas del ozono como pueden ser las aguas, aguas potables, aguas residuales, etc, etc, en las que el ozono tiene una gran relevancia. Vamos a verlo ahora en agua. En agua. Vamos a apagarlo. Lo que vamos a hacer ahora mismo es una escala, a baja escala, por así decirlo, de una desinfección, ozonización del agua. A mí me han llamado a los particulares diciendo, yo quiero un equipo porque quiero ozonizar agua para beber porque me han dicho que eso cura el cáncer, que si retrasa, que si es un antioxidante. Yo desde aquí quiero decir algo. Es importante. No beban agua ozonizada, nada más ozonizar. Porque el ozono, según en qué cantidades, quizás con este equipo no, pero si a lo mejor le venden un equipo de estos internets chinos que no saben ir y se ponen a ozonizar y beben ese agua, ese agua puede producirle daño en el tracto respiratorio, en el tracto estomacal. Sí, efectivamente, que el ozono no es malo, pero sí es verdad que si supera ciertos niveles. Sí, los niveles. No, no, es que es muy malo. Claro. Es que es muy malo. Lo bueno del ozono también, cuando lo inyectamos en aire, tenemos queserías también, cámaras frigoríficas de queserías, industria alimentaria, cámaras frigoríficas, sales de manipulado, hoteles, con lo que trabajamos siempre le decimos lo mismo cuando la de calidad nos pregunta, además de entregar todas las fichas de seguridad correspondientes y hacer toda la instalación como se debe, siempre lo que decimos es que el ozono tiene una seguridad extra que es el sentido organoléptico que tú acabas de oler. Cuando hay una tasa muy grande de ozono, por ejemplo aquí, lo primero que vas a hacer tú es notar un sabor metálico en los labios, empieza a picarte un poco los ojos y en ese momento, a no ser que cada uno se quiera suicidar, te va, ¿verdad? O apaga, o hay otros gases que los respiras y mueres porque no huelen, ¿verdad? Hay casos de estaciones de bombeo de aguas residuales que operarios han entrado y por diferentes inhalaciones de diferentes gases que no vamos a nombrar, terminan en la muerte. Con esto no podríamos, o sería muy difícil, porque primero tendríamos esos síntomas y nos obligarían a abandonar el lugar, ¿verdad? Por eso es la seguridad. La prueba porque no queda poco tiempo. Exacto, y no quiero que se acabe el programa sin hacer esa prueba. Además podemos burbujear muy rápido, ¿vale? Esto lo podemos hacer para lavar fruta, verduras en casa, lo podemos hacer en una industria, en una cocina, en un depósito de una cocina, podemos burbujear para aumentar la capacidad en un aljibe de agua de consumo humano, ¿de acuerdo? Hay muchos sitios en montaña que no llega bien o demás, podemos asegurar esa seguridad, por así decirlo, valga la redundancia, alimentaria de esa agua y encima vamos a tener un agua terapéutica con mayor presencia de oxígeno. Lo que hay que decir a nuestros televidentes es que el ozono, cuando hace su trabajo, el subproducto del ozono, a diferencia de otros químicos que son productos agresivos, el subproducto es oxígeno. Si yo trato esto con ozono, tengo mayor proponente de oxígeno. Si trato el agua, voy a tener un agua mayor desinfectada, aquí si tuviéramos un lápiz redox que no he traído, el redox sube, es la capacidad de reducción y oxidación del agua, la calidad del agua, sube, sube, sube hasta niveles bastante aceptables. ¿Esto requiere un tiempo o ya con lo que está haciendo? ¿Un tiempo? Sí. Un tiempo, sí. Para un cierto volumen de agua, es decir, todos los cálculos tienen que ser técnicos y matemáticos. No podemos hacer las cosas de cualquier manera. Este es un tratamiento de agua, en particular agua potable, se puede hacer con agua residual y bajar los parámetros de vertido del agua residual. Esta es una técnica de burbujeo, hay otras técnicas de recirculación y demás con Sonosystem ya estamos haciendo, pero creo que el aire y agua ya está demostrado. Y lo que tú decías, si ahora yo quisiera beber este agua, obviamente ya hemos dicho que directamente no podemos hacerlo. Apagamos, dejamos pasar de 5 a 10 minutos, 5 a 10 minutos. y ya luego podremos beber agua. Se puede consumir. Cuando tienen contenido de Sonos disuelto, aunque no lo veamos hay burbujitas por ahí, se disuelven en el agua, nosotros como profesionales y especialistas en sistemas de Sonos no podemos decir muchas cosas que hay en internet con el bebe agua ozonizada y salen directamente. No. Es decir, cuando tú te dedicas a esto y es tu responsabilidad el hacerlo bien, tienes que dar la mayor información posible y llegar al usuario. El usuario lo agradece. Nosotros le decimos no, no, señora, no haga usted eso. Lo agradece. Ay, mi niño, pues me han dicho no, señora, no haga eso. Se lo puedo decir y nosotros somos empresa, nuestra empresa es fabricante, no somos certificados, somos especialistas. Da tranquilidad. Quiero acabar, pero no sin antes, contar que el mes que viene van a estar en Infecar en la undécima Feria Internacional Canagua y Energía. Correcto. Bien informado. Del 5 al 8 de octubre. Del 5 al 8 de octubre. Además, el 5 estaremos en el stand en el pabellón 7, el stand de Infecar, en la feria. Vamos a estar el día 5 a las 12 de mediodía. Vamos a, yo en particular voy a dar una ponencia del ozono en el sector primario. ¿Por qué? Porque mañana viernes se iba a elaborar una jornada técnica en la granja experimental del Cabildo para agricultores, ganaderos y demás y por la proximidad entre los dos eventos decidimos absorber el evento de agricultores, ganaderos y demás en la ponencia de Infecar para unificar. Entonces, a todas las que hemos, asociaciones cooperativas de ganaderos, asociaciones cooperativas de agricultores, particulares, de regadío y demás, todo lo que tenga que ver con ganadería, pesca y agricultura, por favor, les invito directamente a ir a Canagua a esta feria a las 12, el día 5, que es el día que se inaugura, porque tenemos muchas novedades en el sistema de riego para que las raíces estén más planquecinas, más oxigenadas, incluso agua de esta a altos PPM para poder lavar y quitar mosquitos, quitar alguna plaga, solo con agua sonizada, sin químicos, sin fitosanitarios, es importante que lo conozcan, ¿no? Incluso los bebedores de los animales, esa agua que beben los animales, que siempre, tenemos muchas cositas en el sector primario que creo que tienen que llegar al usuario. Del 5 al 8 de octubre, entonces. En Infecar, sí. En Infecar, tu invitación más concreto al 5 de octubre, a las 12. A las 12 y el 8, sábado, al público general. Soluciones ecosostenibles para tratamientos de aire y agua, es una ponencia un poco más genérica, sobre todo, prácticamente todo lo que tenemos. También vamos a estar ahora en ICIA, en el Instituto de Ciencias Agronómicas de Tenerife. Voy a estar dando una ponencia también el próximo viernes 22. También vamos a estar presentes en Africagua, ahora en noviembre, en Fuerteventura. Y, en fin, llegar a cuanto más público posible, que existen soluciones ecosostenibles, que podemos ya dejar de lado algunas cosas muy tóxicas, que son tóxicas en gases, cuando vas a abrir garrafas a los gases o cuando los aplicas en el agua, que debemos de tener conciencia medioambiental, de que tenemos que empezar a buscar dónde y cómo hacer las cosas de otra manera. Yo creo que al final las microalgas, sí es verdad que ha sido como un problema, una pesadilla este verano, pero yo creo que nos ha traído de bruces un poco que el cambio climático está ahí y que es real, que hay gente que parece que se lo toma un poco a la tremenda, un poco de cachondeo, pero es que no, está ahí, es real. es un indicativo, lo dejo ahí, es un indicativo y es un indicativo muy significativo, es vida, las bacterias es la vida, sí, efectivamente, es la vida, si la vida se está multiplicando más, si está apareciendo más, ¿por qué? Algo ha cambiado, ¿por qué? Algo ha cambiado, cambio, climático. Es importante que bueno, que al final vayan empresas uniéndose a estos proyectos que son bastante interesantes, bastante recomendables, porque todo lo que ayude a cambiar un poco... Y luego las pautas, ¿verdad? Las malas costumbres o las costumbres piciadas, creo que sí, hay energía ya que se mueve en todo ese canal del cambio, ¿verdad? Hay mucha gente apostando por eso, nosotros tenemos varios proyectos, el proyecto Trebar, escrito de mi propia mano, tratar las estaciones de bombeo de agua residual de todas las ciudades para que a las depuradoras lleguen pretratadas esas aguas y la depuradora gaste menos energía, tenga que gestionar menos fango, tenga menos problemas de mantenimiento, etc, 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 ¿verdad? Entonces, creo que es bastante interesante. Dos veces has estado aquí, no se acaba este tema nunca, ¿eh? No, va a ir a más. Es un tema muy interesante que no podemos meter en una hora, es una pena, pero yo te agradezco el que vuelva a estar aquí con nosotros, que nos hayas explicado, que nos hayas demostrado, que ha sido increíble y espero que esto sea algo bueno, que salga para adelante y que empiece a haber mucha más concienciación. Desde luego, desde luego, lo estamos viendo en la calle, lo estamos viendo en nuestros clientes, hemos crecido muchísimo el número de clientes de facturación, afortunadamente, porque creo que cuando trabajas en lo que te gusta y además en lo que te gusta es bueno para el medio ambiente, las personas y los animales, ya para mí no hay más. Muchas gracias, David. Gracias, Abraham, a esta casa siempre por recibirme. Y a todos ustedes, pues ya les invito a sintonizar el canal 4TV el jueves que viene a las 7 aquí en Los Profesionales. Hasta la semana que viene.